¡Quiero una! 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 Vamos a conocer ahora unidades usadas, y en este caso, de la mano de la gente de Alejandro Autos. Estas unidades y muchas más, ustedes las pueden encontrar en www.alejandroautos.com.ar Estuvimos con Alejandro, estuvimos con los chicos allí en la agencia, recuerde que están en dos direcciones en la Avenida Colón, pero tienen un amplísimo stock de unidades usadas seminuevas. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Darío, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Trabajando muy bien? Sí, trabajando muy bien, mucho por las redes, con un nuevo sistema de publicación y de afectación de datos y todo eso. Bien, me parece fantástico. Aparte, creo que la gente muchas veces tiene esa oportunidad de, sin moverse la casa, por lo menos tener una idea, una referencia de cuánto vale un auto, me podés llegar a tomar el mío, hay financiación. Tal cual, nosotros estamos con una muy buena financiación, que hicimos un contrato de trabajo con el Banco Río, con crédito UBA, al 9.9 anual, y créditos con cuota fija también a muy bajo interés. Bien, me parece fantástico. Y, por supuesto, aquí donde estamos ahora, Colón 4211 y también en la otra sucursal. Exacto, avenida Colón, 5157, entre el 1 de mayo y Marconi. Que aquel local lo afectamos a todo lo que sea doble cabina. Bien. O sea, en los dos locales trabajamos doble cabina, pero aquel hicimos exposición de camionetas directamente. Bien. Yo le quiero contar al televidente, nosotros con televisión tenemos esa posibilidad, ¿no? Mostrar los autos que cuando viene la gente ya sepa lo que va a encontrar. Pero quiero que no se quede con lo que encuentra acá y lo que encuentra allá, porque vos aparte tenés un amplísimo stock, por ejemplo, hoy de, no sé, Ford Ranger, Amarok, Hilux. Sí, totalmente. Nosotros contamos aproximadamente con un stock de 100 vehículos, entre camionetas y autos. Así que contamos con dos depósitos. La gente se fija en internet, en la página nuestra, en la página de mercado. Estamos, están con los valores puestos, los vehículos, que eso es algo importante, ¿viste? Porque hay gente que está buscando el auto y no quiere andar llamando. Ya tiene el valor. Entonces llama ya directamente y sabe que los autos nuestros salen transferidos, con garantía, en muy buen estado. Bien. Me parece fantástico. Bueno, Alejandro, ahora vamos a mostrar algunos autos, pero recordame qué horario de atención tenés y una línea de comunicación. Exacto. Nosotros estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas. Bien. Y la línea de comunicación puede ser al 234757570, que es el teléfono fijo del local. Perfecto. Vamos ahora a conocer algunos autos. Sí, ahora te paso con uno de los vendedores, Cristian, que te va a presentar tres unidades, y después Juan, que te presenta otras tres unidades. Gracias. Gracias a vos, Darío. Hoy te voy a presentar una unidad, que ingresó estos días. Es un New Beetle 2018, automático, caja DSG. Tiene tan solo 28.000 kilómetros. Es un muy, muy lindo auto. Prácticamente nuevo. Nuevo. Como se puede decir, nuevo. Su costo de 3 millones de pesos. Es un muy lindo auto. Bien, perfecto. Seguimos recorriendo un poquito algunos de los autos, porque recién decía Alejandro, tenemos más de 100 unidades. Y ahora encontramos un Toyota. Es un Toyota Corolla, exactamente, 2015. Su versión es EXLI. Es automático. Tiene 85.000 kilómetros de única mano, también impecable. Y su precio es 1.780.000. Perfecto. Bien, lo estamos dando con precio para que usted, señora, señor, ya sepa con lo que se va a encontrar y tenga una idea cuando ya se acerca a hablar con Cristian en este caso. ¿Y ahora? Vamos a presentar una SUV, una Q3, año 2013. Tiene 75.000 kilómetros. Es una 4Motion. Manual. Muy lindo vehículo. Y su precio de 27.000 dólares. Perfecto. Bueno, estamos hablando de vehículos seminovos y ahora tenemos esta Captur. Tenemos esta Captur. Es un nuevo ingreso también. Es una Captur Intense, la versión. Es 2018 y tiene 9.200 kilómetros. De única mano, impecable. Estás prácticamente comprando un 0 kilómetros por el kilometraje que me das. Excelente. La verdad que sí. 9.200 kilómetros para lo que es el segmento y el vehículo no es nada. Bien. Y venís y te la llevas porque está en stock. Así que venís y te la financiamos también. Entrega inmediata y financiación. La verdad que sí. Entra muy por banco. Cuando más nuevo, más te dan. Así que es una buena opción para la familia. Cristian, recorremos un poquito porque vi que tenés una familiar, que es una Equinox en este caso. Un vehículo que no se consigue muy fácil. Exactamente. También es un vehículo relativamente nuevo. 2019 con 21.000 kilómetros. Es la versión más completa, la Premium. 4x4, techo panorámico, automática. Bueno, GPS. La más completa del segmento. Bueno, por último, ¿qué tenemos? Bueno, este es un también nuevo ingreso. Es un ISA Centra Exclusive, automático, caja CBT. Es un auto relativamente también nuevo. Tiene 70.000 kilómetros y entra muy bien por financiación. Su precio es de 2 millones de pesos. Perfecto. Recordamos que siempre existe la posibilidad de hacer negocio. Que vengan, café de por medio, charlamos y vemos cómo adecuamos los precios. Exactamente. En el momento cotizamos su usado y vemos cómo le podemos armar la forma de poderse llevar su vehículo. Cristian, mil gracias. Gracias a ustedes por la visita. Mercado Automotor recomienda la compra de su próximo vehículo en las siguientes agencias con garantía, responsabilidad y años de trabajo. Muñoz y Martínez Automotores. San Juan 950. Teléfono 472-7926.